Con esto que están viendo es un vejuco con variedades endémicas que siempre están asociadas a los árboles, en este caso a un aile, no son parásicas, simplemente se apoyan en el árbol para poder alcanzar la luz, tienen formas increíbles, muchas veces la gente por ignorancia pasa por el monte y las machetea y no saben que posiblemente tenga la misma edad que el árbol, pueda tener 50, 40, 60 años o más, porque no siguen juntos, se van desarrollando juntos, es una de nuestras riquezas aquí en el valle. ¡Gracias!